En los campos de fútbol de la colonia Alameda 3, zona 18, localizan restos humanos que podrían ser de una mujer. Las autoridades no han dado detalles sobre este hecho. A temprana hora de este 30 de noviembre, Día del Periodista, usuarios de redes sociales han comenzado a felicitar a ese gremio. A pesar de los riesgos, amenazas, asesinatos, intimidaciones, entre otros factores negativos, hombres y mujeres de las diferentes redacciones trabajan para mantenerle informado. El magnate inmobiliario, dueño de un extenso imperio de negocios en todo el mundo, Donald Trump, anunció este miércoles en Twitter que abandonará por completo sus negocios para concentrarse en hacer funcionar al país como presidente electo de Estados Unidos.